Somos Participación 2018, elecciones presidenciales, consejos legislativos y municipales. Me colié, venía la compañera Aracelis con los compañeros del Senat, pero me colié para recibirlo, ministro, aquí en su casa, Alba Sido 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Cómo está? Muchas gracias, María Gabriela. Un saludo para ti y para todos los trabajadores y trabajadoras de la radio y sobre todo para los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora. Ya yo voté, ¿tú votaste? Voté también. ¿Qué tal ese proceso de participación? Bueno, como dicen ustedes los chamos, un ráspalo. Un ráspalo. Que por cierto, se hizo tendencia, ¿no? En Twitter también, el ráspalo. La palabra ráspalo. El resto de Villegas dijo que se vota, pues, en un ráspalo. No sabía que había sido tendencia, pero lo que sí sé es que es un ráspalo, porque de verdad que, al menos en Caracas, el proceso es sumamente sencillo. En el interior del país, obviamente, como se eligen también los diputados al Consejo Legislativo, tanto en la Caracas, que forma parte de Miranda, como en el resto de los estados del país, pues, la selección debe demorar unos segundos más. Pero en Caracas, en el municipio del Libertador, en la Caracas histórica, la selección es sencilla, sobre todo si ya tú vas decidido, ¿no? Si tienes algún tipo de duda y te tomas la molestia de pensar, bueno, voto por este, voto por el otro, por el otro, bueno, quizá la reflexión te consuma otros segundos más. Pero fue muy sencillo y es un voto, María Gabriela, liberador, liberador, porque tú tienes un sentimiento de compromiso que debes cumplir y al cumplirlo te sientes liberado. Yo siento, de verdad, una satisfacción por haber cumplido con esa parte de mi deber, que no es el único, ¿no? Pero es parte del deber cumplido. Conozco varios casos de compañeros que no han podido hacerlo. Tenemos una amiga muy cercana que tenía que ir a Huarico, se le hizo imposible. Otro compañero que votaba en Todasana, también se le hizo imposible. No tienen carros, se le complicó el tema del pasaje, transporte. Exacto, hemos recibido llamados de usuarios y usuarias de Alba Ciudad que denuncian y hacen el llamado del tema del transporte, que nos ha venido azotando día tras día. Es una guerra implacable contra el pueblo venezolano, pero que además el día de hoy también se sumaron a eso. Pero con todo y a eso el pueblo sigue. Así es, por eso yo siento que mi ejercicio personal reivindica también a aquellos que no pudieron hacerlo por esas diversas razones, asociadas todas con certeza al bloqueo inclemente contra Venezuela, la persecución financiera, que ha dificultado cosas que normalmente deberían ser cotidianas, normales, valga la expresión, y que hoy se vuelven un acto heroico. O sea, el acto de votar para muchas personas se tornó un acto heroico. El esfuerzo de salir de sus casas, llegar al centro de votación, luego de que estén en el centro de votación, es muy sencillo, como te digo. No se trata de esos procesos un poco más complejos en que tienes que hacer una selección compleja en el tarjetón. En este caso es un ráspalo, vuelvo otra vez con la expresión. Y además me permití una metáfora también cuando ejercí el derecho al voto, María Gabriela, que quisiera repetirla aquí. Y es que ese voto es un escudo protector y una espada vengadora. Ese voto nos protege. El ejercicio del derecho al voto nos protege a todos de los planes aviesos de darle una vuelta a la tuerca a la situación crítica que han creado el imperialismo norteamericano, sus lacayos, los subimperios que se le asocian para tratar de torcer la voluntad del pueblo venezolano. De modo pues que ese voto tiene que servir de escudo y también de espada vengadora, porque ha sido mucha la roncha que el pueblo venezolano ha pasado. Y de alguna manera tiene que expresarse esa sensación de impotencia muchas veces, de irritación que hemos tenido que experimentar. Y la mejor expresión es por la vía del voto, porque las otras son muy peligrosas. Es decir, nosotros tenemos la herramienta del voto justamente para definir asuntos trascendentales por una vía civilizada, pacífica, democrática. Y no, digamos, por las vías medievales o prehistóricas que son las del garrote, ¿no? La guerra, la destrucción de unos con otros. Yo creo que es una oportunidad para la paz la que estamos viviendo y por eso me atrevo a invitar a todas y a todos los que nos escuchan. Si todavía no ha tomado la decisión, si tiene la posibilidad de acercarse a su centro de votación, hágalo. Hágalo, cumpla con su deber, con la patria, consigo mismo, con sus hijos e hijas, con sus familias y sobre todo con el futuro. Porque una puerta que nosotros le abrimos a la participación es una puerta también a la paz del mañana. Nosotros no debemos cerrar la puerta de la paz para las futuras generaciones, para los niños, niñas que están creciendo. Debemos tener conciencia de que lo hacemos no solo por nosotros, los que hoy tenemos la edad de votar, sino también por aquellos que pueden no hacerlo o que ni siquiera han nacido todavía. Es un compromiso histórico. Yo llamo a todas y a todos, insisto, remarco, a que tomemos la decisión, demos un paso al frente. Yo me sentí muy bien, la verdad, haciéndolo. Lo dejé como para las 2 de la tarde. Ahí estuvimos un poco después de las 2 de la tarde. En compañía de otras grandes autoridades también. Estaban allí, bueno, dando sus declaraciones, sus palabras. El canciller Jorge Arriaza, estaba también el ministro de Educación Elías Agua, luego salió usted. Hay varios que ya salieron tras 2 de la tarde. Y a propósito de ello, ministro, hay un fenómeno, una amenaza que la oposición ha querido lanzar para este día, que es el fenómeno de la extensión. ¿Cómo usted, me imagino que después de votar, para llegar hasta acá, vio allí las calles de Caracas? ¿Qué nos puede decir de ese recorrido hasta acá? Bueno, mira, yo he estado visitando varios lugares, no solo de Caracas, estuve también en el estado Miranda, viajé a Guarenas, a Guatiri. He estado monitoreando, nosotros tenemos en el equipo político que me acompaña, un mecanismo de comunicación con todos los estados del país. Tenemos jefes de gabinetes de cultura en todas las capitales del estado. Y me han estado pasando desde muy temprano fotografías que he estado compartiendo, ¿no? Mostrando la participación del pueblo. Ahora, obviamente, hay una estrategia imperial norteamericana, estadounidense, de incentivar la abstención. Y, obviamente, en el curso, en el desarrollo de un proceso electoral, el que quiere ver el medio vaso lleno ve y visibiliza el medio vaso lleno, y otros pueden estar interesados en visibilizar el medio vaso vacío, ¿no? Este, no ha terminado de instalarse una mesa y ya, digamos, están tratando de adelantar porcentajes y jugar con operaciones psicológicas que están prefabricadas. Es decir, aquí nosotros vamos a asistir a un guión, el pueblo venezolano no se puchupa el dedo. Estamos asistiendo a un guión preestablecido. Ya, digamos, el imperialismo norteamericano, Washington, le ha dado las instrucciones a sus voceros de acá, en Venezuela. Y ellos ya tienen un discurso prefabricado para tratar de deslegitimar el proceso. Para ellos, históricamente, el pueblo venezolano no ha existido. Recordemos el golpe de Estado contra el comandante Chávez, el silencio informativo, el cero chavismo en pantalla. Tú empiezas a revisar lo que han escrito desde la derecha respecto de los momentos cúspides, culminantes de participación del pueblo, y nunca lo reconocen. No reconocieron nunca la abrumadora participación que hubo con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Que la vimos todos, ahí está. La gente saliendo a votar contra viento y marea. Así es. Entonces, no es la primera vez que desde el campo de la derecha, siguiendo las instrucciones de Washington, se intenta invisibilizar a nuestro pueblo. Claro, el acto de votación es muy breve. Fíjate tú que en los lugares de escaneo había más cola para escanear que para votar. Porque, como decía, el voto es un ráspalo. Y el tema del escaneo puede demorar un poco más por la conexión de internet. Por la aplicación, etcétera. Pero, más allá de las campañas, de las matrices que intenten montar, incluso de antemano, hay una voluntad que el pueblo venezolano está expresando en este momento, lo estamos diciendo en gerundio. No podemos jugar posición adelantada, ¿no? Hablar de un proceso electoral como si ya hubiese concluido, ¿no? Históricamente, los que hemos ya vivido varios procesos electorales, sabemos que hay distintas oleadas. Hay distintas oleadas que se dan en un proceso electoral que pueden incluso incidir, en algunos casos, en la orientación del resultado final, ¿no? En este momento, yo tampoco puedo violentar las normas del Consejo Nacional Electoral, no puedo adelantar un resultado en un sentido u otro u otro. Pero sí puedo decir que lo que más se está midiendo es la participación, los niveles de participación. Y todavía tenemos nosotros que dejar que se expresen los venezolanos que no han decidido todavía si van a votar o que no han ni siquiera podido llegar, porque eso es la otra cosa que nos ha pasado en estas circunstancias. Es una elección heroica. El voto de hoy es un voto heroico, 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 porque quizá no se produjo una elección de ninguna naturaleza con tantas piedras en el camino para que la gente pudiera expresarse. En este caso, no son las piedras que había el año pasado, en el año 2017, ni las Molotov, ni las armas de fuego, ni las Puputov, que hace un año estaban volando por los aires y que impactando seres humanos, y quemando seres humanos. En este caso son bombas, son Puputov económicas, las que le han lanzado al pueblo venezolano. Sí, que nos ha golpeado duramente. Y que tienen una pestilencia semejante, porque el tema de los precios, la desaparición de productos básicos, no solamente para la mesa del venezolano, sino los cauchos de las motos, los aceites, los lubricantes, pastillas de los frenos, en fin, todas esas cosas que son indispensables también para la movilidad. Entonces, el voto de los venezolanos hoy es un voto heroico, cualitativamente heroico, y por eso merecen respeto a aquellos venezolanos que a esta hora ya han podido votar y merecen respeto también los venezolanos que a esta hora todavía no han podido hacerlo o no se han decidido a hacerlo. Yo los invito, si no se han decidido, que tomen la decisión y que experimenten lo que experimento yo, que fue una gran satisfacción, una liberación, porque sentí que cumplí con mi conciencia. Un proceso sumamente rápido, sumamente fácil. Recordamos a nuestros usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, 5.22 minutos de la tarde, nos encontramos con el ministro Ernesto Villegas, el ministro para la Cultura, este 20 de mayo, proceso de elecciones presidenciales en nuestro país, además de los concejales. Son las 5.22, falta exactamente, según el cronograma electoral, los centros están abiertos hasta las 6 de la tarde, y si permanecen personas en las colas, pues se extiende el proceso en estos centros hasta que voten las personas específicamente. Específicamente, llamaba hace unos minutos el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela al remate perfecto, ministro, el remate perfecto de esas personas que usted el día de hoy manifiesta, que son, se les puede decir, héroes de la patria. Es así. Y heroínas. Y heroínas. Yo pongo el acento en las heroínas, porque la mayor parte de los hogares de Venezuela están encabezados por una mujer, ¿sabes? Nosotros todavía tenemos esa rémora del machismo. Es así. Y la mayoría de los hogares de Venezuela están encabezados por una guerrera. Esa guerrera ha sido la gran heroína vencedora de estos tiempos, del último año, de los últimos años, pero particularmente de los últimos meses, cuando ha apretado la persecución económica contra la familia venezolana. Porque es mentira que las medidas coercitivas que han sido tomadas recaen sobre individuos, seres humanos, contados con los dedos de las manos, como pretenden hacer ver los defensores de ese tipo de acciones imperiales, sino que recaen sobre todos los hogares de Venezuela y particularmente los más humildes. Ahí está una mujer, y esa mujer todos los días batalla para que sus hijos salgan a la escuela, a los estudios, alimentados, vestidos, calzados, con los dientes cepillados, con el alma en positivo para aprender. Y eso significa grandes sacrificios, una inversión emocional tremenda todos los días de las mujeres. Los hombres tampoco estamos exentos, pero nunca jamás se parecerá nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, nuestro involucramiento con el que tienen ustedes las mujeres. Así que a esas heroínas yo las llamo, sobre todo a las mujeres bolivarianas, a las mujeres que se enamoraron del discurso, el carácter, el proyecto y la figura histórica del comandante Chávez. A esas mujeres, a esas mujeres de Chávez tienen la palabra. Así que yo las invito a todas y a todos, hagámonos presentes en los centros de votación, cumplamos con la historia, cumplamos con el compromiso de que esta revolución bolivariana no se vea alterada en su curso histórico, y además, cumplámosle también a los niños y a las niñas. Miren, si no son las elecciones, ¿cuál es entonces el camino? ¿Cuál es el camino? Así que yo las invito y los invito a todos, vamos a votar, estamos a tiempo, yo le envío mi saludo, mi felicitación a aquellos que ya lo han hecho, y no pierdo la fe en que las personas que me escuchen en este momento puedan atender ese llamado sincero, desde el corazón, para que nos sumemos a la lista de aquellos que le estamos apostando a la paz, de aquellos que le estamos apostando además a un nuevo comienzo, en el mismo curso general de la revolución bolivariana, pero a un nuevo comienzo. Y digo mucho más, nosotros quienes ejercemos funciones públicas, al votar en esta elección, también tenemos que tener conciencia de que no debemos aferrarnos a ningún tipo de posición burocrática. Los funcionarios debemos hacernos a un lado y no ser obstáculos para las decisiones radicales que el presidente Nicolás Maduro Moros tenga que tomar para erradicar definitivamente la corrupción, el sabotaje, la negligencia, el morrocoyismo, la indolencia, la ineficiencia. El presidente tiene que tener las manos libres para tomar todas esas decisiones, y ninguno de los que ocupamos responsabilidades públicas tiene que sentirse propietario de un cargo, propietario de una responsabilidad determinada. Aquí nosotros vinimos a servir y no a ser servidos. A cumplir una tarea, ministro. Ya para ir cerrando, usted dio en el clavo con el tema de las madres. Temprano me tocaba la gran responsabilidad de instruir a mi hijo de 10 años, un poco sobre este proceso, y que él, bueno, además con la familia paterna, pues tiene otras visiones, ve otras cosas. Entonces nosotros las madres estamos también metidas en lo que es la batalla cultural y que debemos dar día a día, porque la guerra cultural es enorme. Además, lo vemos con las personas que, hay que decirlo, nuestros conocidos allegados, han decidido irse del país y han querido culturalmente matar la identidad del venezolano. ¿Cuál sería, a partir de este 20 de mayo en adelante, la meta cultural que tenemos que llegar? Bueno, nosotros tenemos un trecho muy largo que recorrer todavía. El comandante Chávez sembró niveles de conciencia inusitados que son los que han permitido que lleguemos hasta este punto con la participación activa de nuestro pueblo en unos niveles impresionantes. Ahora, debemos decir también que estos momentos de persecución que ha habido, particularmente económica contra el pueblo, han despertado entre los ciudadanos de Venezuela lo más hermoso y al mismo tiempo las miserias más horribles. Es así. Tú ves al lado de una flor un pantano pestilente. Te lo digo porque dentro del mismo pueblo se expresan manifestaciones de solidaridad. Mira, ¿cómo compartimos ahora los venezolanos las cosas más sencillas? Hemos aprendido a valorar las cosas más sencillas. Después de pasar por una cultura del derroche, de lo fácil. Del que teníamos todo. Del que éramos felices y no lo sabíamos. Tal cual. Incluso no lo valorábamos en algún momento. Con hábitos de consumo incluso que no corresponden a un país latinoamericano. Nosotros tenemos algunos hábitos que se desprenden del acceso fácil a la divisa, al petróleo y aquellos que definen lo que la gente come, porque sabemos que la oferta comercial también es producto de esas operaciones de mercadeo, pues nos habituaron a un patrón de consumo que no es realmente venezolano. Por ejemplo, ¿cómo nosotros nos ponemos a enorgullecer de que en el hábito de Venezuela aparezca destacado que éramos de los principales importadores de whisky escocés del mundo? Porque en un bar incluso de un lugar más o menos sencillo, tú hasta hace poco conseguías, yo no sé si todavía, porque yo no voy a bares, pero cuando era más joven que de lo que soy yo ahora, te conseguías con una variedad importante de bebidas escocesas, que me dicen quienes han vivido en Inglaterra, en la propia Escocia, que no la tienen allá, es decir, que en los bares por aquellos sitios no había la variedad que en la Venezuela petrolera había. Y de los vinos y de la cantidad. Y esas cosas, ¿no? Eso por una parte, pero también tiene que ver con los hábitos de alimentación o de consumo en general del vestir y tal, de las marcas y la tecnología y no sé cuánto, que a muchos pueblos hermanos les resultaba chocante en los venezolanos. Sí. De pronto nos veían así como unos tipos un poco... Creídos. Creídos, engreídos, arrogantes. Porque para nosotros era como más o menos común cambiar el teléfono por el más chiquitico, el más moderno, etcétera. Y ahorita estamos más bien detrás de un vergatario, ¿no? Nos hemos aprendido a valorar las cosas más sencillas. Desde la pasta de dientes que la apretamos hasta más no poder, hasta la barrita de jabón que la estiramos hasta que está transparente. Y hemos aprendido también a compartir más. Yo siento que hemos tenido un florecimiento de la conciencia solidaria entre nosotros. ¿Entre hermanos? Entre los hermanos y entre los... No solamente los hermanos de sangre, entre el colectivo. El colectivo, el compañero. Mira, ¿cómo se dan aquí mismo? Ponte tú en la emisora. Temas de solidaridad con el transporte o con la alimentación de la gente, se intercambian cosas. Realmente eso es hermoso. Al mismo tiempo debemos también reconocer que ha florecido también la miseria humana. Y entonces tú ves como... Hay personas que le sacan provecho a la situación mercadeando, traficando con la necesidad del otro, ¿no? Vendiendo a precio de dólar guarimbero, algo que tiene ya mucho tiempo de comprado y que costó muchísimo menos. Pero siendo indolente ante la necesidad de una medicina o una cosa vital y que si no me lo pagas al precio loco este que está estudiando, pues no importa, trata de conseguirlo por otro lado. Ese tipo de cosas que son miserias, pues, sin las cuales la guerra sería menos dolorosa, ¿sabes? Porque, claro, el trabajo de los enemigos es hacer la guerra. Ese es el trabajo. Ahora, entre nosotros, nuestro trabajo es que exista la conciencia para que no nos devoremos entre nosotros mismos, para que ese espíritu de guerra, de especulación, de provecho máximo y mínima inversión, ese espíritu depredador no se expanda, no coja cuerpo entre nosotros mismos. De modo que ese es el desafío cultural que tenemos. Yo me agarro de tu pregunta para decirte que pienso que ese es el principal desafío que tenemos, que esas fuerzas del egoísmo y del individualismo sean definitivamente derrotadas por un espíritu colectivo de solidaridad, de verdadero humanismo. Eso es lo fundamental desde el punto de vista, digamos, conceptual de la conciencia. Ahora, respecto de las artes y las expresiones culturales, ya es otra cosa porque tiene que ver con nuestra diversidad cultural, las manifestaciones artísticas. Esta elección también tiene que ver con eso. No quiero violar las normas del Consejo Nacional Electoral. Pudiera decirlo más claramente en otro momento. Pero lo que sí puedo decir es que también hoy, en esta elección estamos definiendo, si nosotros nos vamos por un camino de neocolonización, en el que nosotros, no solamente nuestro signo monetario, sino en general, todos los órdenes de la vida social en Venezuela se arrodillan ante un poder extranjero, si arriamos la bandera nacional y, perdón, si bajamos la bandera nacional y ponemos en el hasta ondear una bandera extranjera de barras y estrellas y cancelamos entonces el proyecto nacional por el que dio la vida Simón Bolívar, que trajo al presente el comandante Chávez, y entonces nos declaramos una colonia más de Estados Unidos. Eso está planteado. Es lo que se colige de las ofertas y de las propuestas que algunos que participan y otros que no participan están enarbolando hoy en día. Y sí, por el contrario, nosotros, en esta circunstancia, damos un paso al frente para preservar nuestra diversidad cultural, nuestra venezolanidad, nuestra identidad cultural, nuestra riqueza diversa que tenemos y que con nuestros defectos y nuestros errores sigamos siendo o no venezolanos, hijos de Bolívar, de la República Bolivariana de Venezuela. Eso está también planteado en esta elección y por eso yo invito a todas y a todos a que vayamos sin temor, sin dilación, a aprovechar las horas que quedan del proceso electoral en curso. Ya son las 5 y 36 minutos. 36. Los centros de votación hasta donde sea están abiertos. Todavía hay electores votando. De modo que quienes nos escuchan y todavía no han cumplido, pues están a tiempo de hacerlo. Muchísimas gracias, Ministro, por su tiempo para Alba Ciudad 96.3 FM. Todo el equipo de Alba Ciudad le agradece y sé que están allí pendientes, escuchándole su mensaje ya para despedirse también a ese equipo de trabajadores y trabajadoras. Agradezco con usted aquí presente, a cada uno de ellos por su disposición y su voluntad de trabajo y hacer posible además este operativo. Somos Participación 2018 el día de hoy. Bueno, felicitaciones por ese operativo. Somos Participación 2018. Todo el equipo Guerrero de Alba Ciudad 96.3 FM. Tú la presentabas como la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo diría, es la emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero es la emisora del pueblo venezolano. Así que, María Gabriela, felicitaciones también a ti, joven periodista que ha oído asumir un liderazgo positivo aquí en este colectivo de trabajadores y trabajadoras, a todos, a Iván, a Luillino, a los compañeros que hacen vida aquí en Alba Ciudad, nuestro reconocimiento permanente por el trabajo que vienen realizando en condiciones muchas veces adversas, pero como dicen por allí, juntos todo es posible. Es así. Despedimos entonces parte de este operativo. Somos Participación 2018. Regresamos nuevamente con los compañeros del CENAC. Araceli está allí por allí esperando. Muchísimas gracias. Somos Participación 2018. Elecciones presidenciales. Consejos legislativos y municipales.